Añadir la hora Te decimos ¡Hasta la próxima raza! Así que Estos son tus últimos minutos Disfrútalo Raza Nos vamos a despedirles Pero de una manera bien especial Vamos a demostrar En realidad Quien tiene los huevos Los hombres Con las mujeres ¿A poco no? Por esto no entiendo Así son ellos O sea, ¿A poco no son de los gringos? Enmascarados, ¿no? ¿Por qué siempre están enmascarados Luchadores? Porque son hombres Y no te hagan la cara Fíjense bien Fíjense bien lo que ando a decir Máscaras contra camilleras Tanto al lado Oiga Más miren Vamos a hacer el ejemplo Ardigo del escenario Por lo que viene aquí abajo, ¿no? Yo digo hombres Y los hombres gritan Máscoles de qué tamaño La tienen aquí en Ciudad Obrador Y luego digo mujeres Y los humillamos Y los humillamos ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Hombros! Ahora me han entendido lo que va a pasar ahora, ¿eh? ¡Mujeres! ¡Ahí va, ahí 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 va, voy a dar una segunda oportunidad pero se queda a veces dos minutos para que se muñe ok, ok, ok a ver si les crece la voz, estoy al mano de la voz eh